Yo estoy súper bien Les pido por favor que vayan a mandar más apoyo ¿Qué pasa con mi ubicación? Es que no me sale ¿Qué pasa con mi ubicación? Bueno, a esta hora estoy en mi casa Vamos a jugar ¿Qué era que vamos a jugar? Es cierto, Hello Neighbor No tengo que hacer paz Vamos a jugar Hello Neighbor Hello Neighbor No vayan a ser mal pensados Porque no estamos en el 2020 Para tener los controles viejos Ay, la lluvia Dios mío Especialmente que se levanten Yo no quiero más adelante porque Voy a poner a continuar porque no sé si me queda en la otra parte o algo Espero que el vecino no me atrape después Porque tengo que adelantar porque se tarda mil años Nooo En serio, el vecino me atrapó No sé si quiere Vecino Creo que estaba jugando yo en su cama ¿Por qué la cámara se va a acercar? No No Es un trampolín Ay En serio, ¿qué me ha acercado? Era un trampolín acá Saltando yo de balde Ya tenemos que investigar No sé qué hacer Lo que hacía se levantó En serio, su vecino me ha acercado el balde A ver Vamos a hacerlo esto más claro ¡Otra publicidad! ¡Ay! Me salió publicidad Trae el burrito Eso me ha acercado ¡Ah! ¡No! Es que soy de menso En serio ¡Ay! En serio, no para el amor Es que tengo que adelantar el video cuando me atrapa el vecino ¿Por qué? Se tardó mil años Y no llena Y este video Se tardó tanto ¿Por qué? ¡En serio! Estás tomando la cara Dura Tenemos que intentar no atraparnos en el vecino Y no van a matar al demás ¡No! 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 ¡Vecino! ¡No! 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 ¡No manches, güey! ¡No! ¿Qué es el banco? No hay otra salida ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Casi me atrapó! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! por favor he tenido que adelantar el video mil veces porque por qué si no no me apareces en mi cara debería estar haciendo me asustó el sonido no voy a estar en la luna ¡Salta de alto! ¡Me dijeron! ¡No! ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡No! ¡Salta como alguien! ¡Como alguien me dijeron! ¡Corre, corre! ¡No me vas a atrapar! ¡Ay! ¡Ay, cual! ¡Ay, cual! ¡Ay, cual! ¡Ay, que está ridículo este! ¿Por qué salí volando? ¡Ay, cuépetelo! ¡Está mal toqué yo! ¡Qué pasa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es demasiado! ¡Es en serio! ¡No me mate! ¡Aaah! ¿Sis yo? ¿El vecino? ¡Aparece de tu lado! Por favor, vecino, no me digas que es eso. ¿Vecino? ¡Estás ciego! ¿Cómo que estoy ciego? ¡Aparece de tu lado! ¡No! ¡Tania! ¡No! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Salta como alguien! ¡Salta como alguien! ¡Salta como la luna con esa! ¡Te va a atrapar! ¿Cómo me va a atrapar si yo... Pero más rápido que vos. No puedes saltar. ¿Cómo que no puedo saltar? ¡Sí puedo saltar! Oye, no me va a atrapar ni el caso, ¿verdad? ¡No! ¡Vaya tiene que salir! ¡Vorre! ¡Sale como... ¡Sale como una brisa! ¡Y yo salgo como... ¡No! ¡Por favor! ¡No hay letras! ¡No hay letras! ¡No se va a dar... ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuándo él apareció! ¡A ver, tengo un zapato! ¡Aaah! 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 ¡Sale una música! ¡Es que tengo que... ¡Aaah! ¡En serio que vecino! ¡Es que tengo que estar... ¡Aaah! ¡En serio, no! ¡En serio! ¡Me está diciendo en serio! ¡Me está diciendo en serio! ¡Me está diciendo en el baño, cargando! ¡Sal de... ¡Sal de la casa del vecino! ¡No! ¡No! ¡No voy a... ¡No! 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 ¡En serio! ¡Era morirme sin mi trapa dos mil veces! ¡Son mal de fuerte! ¡¿Qué?! ¡Vamos a hacer como un trapo de... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En serio! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No sabe saltar! ¡¿Cómo que no sabe saltar?! ¡Tengo! ¡Papá! ¡Aaah! 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 ¡En serio! ¡En serio! ¡En verdad! ¡Eh! ¡Te voy a matar bien! ¡Si no! ¡Aaah! 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 ¡Vecita, no! ¡Es que te he ido a un serio! Bueno, hasta acá venimos, chicos, porque se tiene 5 de batería y me... de batería, porque... porque no... se me está acabando bien la batería y luego se va a morir. Bueno, nos vemos en el otro capítulo. Si quieren, manden apoyo para que vayan a hacer más videos. Bye, nos... lo siento. Bye, bye.